Ataca al martero hostil cerca de ti ¿Pero dónde? ¿Aquí adentro? No va a tirar el ataque de martero, es una cueva Ya estamos equipados Mira, ahí hay gente arriba Me lo acabo de bajar Cayó el suelo ¿Dónde arriba? En la subida de la torre No, no te lo hice Igual se va a revivir Mira, acá está el suelo Están ahí Están arriba Alguien se tiró Murió Queda uno Venía a un revivir Falta uno en sociedad Cuidado Cayó Viro Ah Cayó uno, cayó uno, cayó uno Cayó uno Y le dan bomba de humo Hay un huevón ahí Ojo, hay otro, hay otro Muerto Ahí Ahí está Ahí Ahí había otro Hay otro Donde te marqué, hay un huevón acá Hay gente huevón Hay gente, hay gente, hay gente Cayó uno Ojo, que viene uno está el amigo ahí, por si acaso me vio, pero no sé por qué no me disparó ah, no me vio si, imbécil estaba agachado ahí y no me vio no vio cómo estaba matando a su amigo qué hueón más tonto no, no era un bot era un hueón yo tengo 12 kills mira, viene cayendo gente para caída cayó uno, cayó uno murió cagó uno cagó otro está en el suelo, ojo hay un buen ahí en el agua están corriendo vamos a esta casa de que arriba estamos en la zona están matando gente al fondo gente allá están peleando dos equipos cayó uno cayó uno abatió en el suelo hay que tener cuidado atrás de nosotros van a tener que avanzar igual te lo digo porque va a llegar la zona igual están atacando no, no, no tranquila mira, están matando al juggernaut ¿sabes qué viejo? hay gente al fondo hay gente al fondo hay gente dentro de la fortaleza donde está el juggernaut si voy a entrar nos vamos a encontrar con el juggernaut y con bots y con bots hay bots ojo yo sé que no, no, locos son bots el juggernaut el juggernaut te ayudo a matarlo está ahí nos bajó ese es el juggernaut ya corramos la zona pico, pico, yo no, pico, pico está ahí si lo matáis te da el super UAB está ahí yo lo he matado dos veces hay gente dentro de la fortaleza cuidado cayó uno cayó los dos ¿tendrán para revivir o no? no, no tienen ven, subamos la escalerita rápido avancemos, no avancemos, avancemos avancemos cargámonos de aquí hermano nos van a matar la zona nos va a matar es perder tiempo sin miedo al éxito sin miedo al éxito ¿qué tal Danger? ¿cómo estás? o sea, tengo miedo porque ya estamos en una zona muy chica hermano ¿dónde estás conmigo? ¿dónde estás conmigo? ajá, ella la pro ¿dónde está ahí arriba? ¿dónde está ahí arriba? entra hay gente ahí arriba mira, en el techo casi cayó casi cayó ¿dónde está? te lo parqué en el techo allá ahí ¿dónde está? tenemos una caja de munición aquí en casa acercándose reubicando zona segura poniendo mina estaba a reubicar la zona así que cuidado están ahí arriba abriste la puerta ¿cuántos quedaron? quedaron 11 cayó uno cayó uno ojo cayó el otro cayeron los dos los dos los dos